Sonson fue certificado con un alto puntaje en la calidad del manejo de la salud, esto para el periodo 2022. Según la Secretaría de Salud Municipal, es el puntaje más alto en la historia. Esta puntuación que se le da a los municipios por parte del Ministerio de Salud Nacional se realiza desde el año 2001 e implica en la práctica que Sonson puede definir el manejo de varios recursos. A partir de 80 puntos se certifica, pero como lo decíamos cuando estábamos en el colegio, pasa raspado, pero se certifica. Con 90 puntos se certifica y tiene un nivel muy aceptable. De 90 puntos en adelante, es decir, que tiene el municipio una capacidad de gestión donde, como su nombre lo indica, potencia esas capacidades para articular con el ente nacional, el ente departamental, con todo lo que tiene que ver con salud. Es decir, entonces, que para esta ocasión el municipio de Sonson, para la vigencia 2022 que se califica en el 2023, obtuvo la mayor calificación durante estos 20 años. Obtuvimos 97.8 puntos, con diferencia del primer municipio que obtuvo 98.8 puntos. Es decir, que tenemos un solo punto de diferencia entre el primer municipio y Sonson. Estamos, como lo mencionaba, dentro de los cinco municipios con mejor calificación. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que Sonson ha venido manejando primero bien los recursos de salud que se le asignan para todo el aspecto de salud. Entre los factores que se tuvieron en cuenta para la calificación que recibió el municipio fue la auditoría que debe realizar a las EPS la Secretaría de Salud de Sonson. Si Sonson no estuviese certificado en salud, no tendríamos la autonomía para desarrollar las actividades que hacemos, no tendríamos los recursos que nos llegan para realizar las actividades que hacemos, tendríamos que ser manejados desde el orden departamental, para decirles solamente eso. Entonces, es fundamental y nos llena de complacencia que para esta ocasión, la vigencia 2022, que se califica al 2023, pues tengamos la mejor puntuación que ha tenido Sonson en la historia en certificación en salud de la capacidad de gestión en salud. Además, se tuvo en cuenta los procesos de salud pública que el municipio realiza, como por ejemplo la vigilancia epidemiológica que desde la Secretaría de Salud se lleva a cabo.